Vengo de un mundo entre el Olimpo y el Averno En donde todos se creen diablos por la moda de los cuernos Donde lo bueno solo es bueno cuando no hay que mover dedos Ni hacer nada como para merecerlo Yo, dímelo al suelo a ver que pesca Mientras zombies en las calles van de fiesta No están locos solo quieren diversión a manos llenas Drogados y borrachos de hip hop hasta la suela Esta es una fiesta, venimos de fiesta Va para las plumas, pero con nos corren a mesa Esta es una fiesta, venimos de fiesta Va por los pintores y los breakers y todos los que ya no está Esta es una fiesta, venimos de fiesta Va para las plumas, pero con nos corren a mesa Esta es una fiesta, venimos de fiesta Va por los pintores y los breakers y todos los que ya no está A mí no me juzgues por mi estilo hardcore Aprendimos a la mala encajar en el tambor Bad Boys nos llamaron Bad Boys, Bad Boys Hoy yo rompo la ventana, sellos close the fucking door Mi verso es libre, no simple y se pone feo Si te veo, entrando chueco en esta caja Me pateo, me levo, subo el nivel del juego Y vuelo y cuando estoy en modo